Estuvimos analizando a nuestras votantes y tuvimos muchos votos, por ejemplo, en La Matanza. Tuvimos muchísimos votos en Formosa, en Misiones, en las provincias. Así que, por eso digo, hay una población muy grande que no se visibilizó, que quizás es más silenciosa, pero que, digamos, más allá de su situación económica, porque le están pasando muy mal. Yo, este fin de semana, por ejemplo, en Moreno, en José C. Paz, en varios municipios han deseado, y sin embargo dicen, mirá, hubiésemos votado a La Morocha, pero la verdad es que nos dimos cuenta. ¿Quién es La Morocha? Cristina. ¿O a La Morocha le dicen? Le dicen La Morocha. No sabía, para mí le dicen la llevo. No, pero eso sabe que no la quieren. No, 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 claro. Esa es una descripción. No, no, no en esta comunidad. No, no en esta comunidad. Sí, no en estas comunidades generales. Esta es la posición. No.